Hoy pudimos llegar a un acuerdo en cuanto a un aumento del ítem de personal de salud. Ese ítem lo habíamos creado este año en las paritarias salariales con el fin de lograr aumentos más redistributivos y equitativos en el personal de salud. Con el monto que nos ofrecía el gobierno en un principio en las primeras reuniones era insuficiente. Como el gobierno lo pretendía aplicar en su momento por sumas fijas que no superaban los 14.000 pesos, luego de algunas reuniones pudimos avanzar y ese monto fue avanzando y fue sumando. Entonces hoy pudimos llegar a un acuerdo para que se cargue para el mes de noviembre, entendiendo que ya la targa del mes de noviembre está pronto a cerrar y que no podíamos seguir dilatando esta negociación y que necesitábamos darle un respiro al bolsillo de todos los trabajadores y trabajadoras. Nosotros le pedimos al gobierno volver a juntarnos en diciembre. El gobierno pretende juntarse el 5 de enero, nosotros el 5 de diciembre, así que seguramente en las próximas semanas vamos a estar haciendo la presentación para poder volver a juntarnos en diciembre porque entendemos que la inflación nos está dando tregua y es necesario poder avanzar con negociaciones mensuales y a corto plazo, además para negociar también el valor de las horas guardias. Y en ese sentido es que queríamos volver a juntarnos en diciembre para poder solucionar esa situación. Yo creo que vamos avanzando a pasos pequeños. Queda mucho por hacer porque tenemos nuestros salarios congelados hace mucho tiempo y luego con estos incrementos que hemos tenido este año es imposible recomponerlo. La realidad es que para que eso pase tenemos que hablar de otros números y números que la provincia nos está ofreciendo. Entonces en ese sentido sí avanzamos, avanzamos un poco, pero la realidad es que si nosotros dejamos pasar muchos meses para la negociación, lo poco que avanzamos lo podemos perder por la inflación. Gracias. Gracias.